El gobierno impondrá este miércoles la mascarilla en hospitales y en centros de salud. La decisión llega después de que las comunidades se hayan manifestado de forma desigual. Hasta el momento son seis las que se han mostrado a favor de exigirlas, las últimas en sumarse Canarias y Asturias. Muy discutida también la propuesta del autojustificante de tres días para faltar al trabajo sin pasar por el médico de cabecera. Sanidad estudia con la seguridad social que los trabajadores puedan ausentarse del trabajo durante tres días sin justificante médico. Una declaración responsable que también demandan los médicos de familia. Cuando estamos a punto de alcanzar el pico de la gripe, Sanidad y las comunidades autónomas no logran ponerse de acuerdo para que la mascarilla sea obligatoria en los centros sanitarios. Por que aquellas empresas que hayan mantenido su actividad o que se hubieran ido de Cataluña puedan volver y a estas se les aplicarían los aún menos impulsivos fiscales. A las que no, porque se las puede ser sorprendidos. Pero hablamos de empresas muy grandes, hablamos de Sabadell, hablamos de Natum, de Casabank, de K9000 empresas que decidieron cambiar su base y cambiar la de Cataluña a otra comunidad autónoma. Por ejemplo, hoy desde Luz hay discrepancias. Sabía Trías, que el candidato a la alcaldía de Barcelona se opone a esta medida. Esquerra Republicana también. Y escuchen la rotundidad, la respuesta en contra del presidente de los empresarios españoles. Ahora, el cual empezó a la clase de la delegación de la Cataluña vuelve a la mascarilla. La asumida España también se reforga la discapacidad de la quema de las ciencias de la experiencia en ustedes. Hay que hacer una carga angustiabilidad y las ciencias de la sociedad y los centros sanitarios. Obligatoria para que tengas la mascarilla. en toda España, en todas las ciudades de España. Seguimos en Cataluña, Valencia, Morsia y Aragón. Pero desde el día de hoy, los personas que van a caminar, los centros sanitarios y los centros sanitarios, tienen que darles a las mascarillas. Seguimos desde el día de hoy. Así que vamos a hacer tres decretos. Los centros sanitarios. En la primera vez que nos vemos en Cataluña y Podemos, ¿cómo van a darles apoyo a ellos? Los centros sanitarios en la tres decretos anticrisis. Los centros sanitarios y los centros sanitarios. Los centros sanitarios y los centros sanitarios en Cataluña. Los centros sanitarios y los centros sanitarios en Cataluña. Los centros sanitarios y los centros sanitarios en Cataluña. Los centros sanitarios y los centros sanitarios. Los centros sanitarios y los centros sanitarios en Cataluña. Los centros sanitarios y los centros sanitarios en Cataluña. Los centros sanitarios y los centros sanitarios. Los centros sanitarios en Cataluña. 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 El caso de que la mejor manera es para que las fuerzas de la acción, quizá no se le dieron nada, o sea, o sea. Si los niños, quizá, quizá, no se le dieron nada en el caso de la acción. El problema es que no te le dieron nada. El chico de la acción de la acción de la acción, sí que no te le dieron nada. en el caso de los primeros tres días en el primer lugar, los trabajadores se encuentran en el teléfono sin que no se mueven en los centros sanitarios. O sea, no se mueven en el teléfono. Y aquí hay las empresas que se encuentran. El problema es que se encuentran en esta situación. Así que les voy a darles a ustedes. No van a ser obligatorias para ir al mundo. En los centros de salud este gesto se repite sin parar. Hasta mañana no será obligatorio, pero ya a muchos les parece lógico. Me parece lo mejor de las circunstancias. La prevención. Y en la farmacia, en aglomeraciones, siempre no verás con ellas. Para expertos y profesionales el uso de mascarillas en situación de tensión sanitaria es científico y necesario. La evidencia científica muestra claramente que la mascarilla constituye una barrera de alta eficacia. Los médicos recomendamos el uso de la mascarilla a la protección del personal sanitario como nos recomiendan nuestros servicios de prevención de riesgos laborales. Pero en el terreno de la política, lo que el gobierno considera de sentido común es una medida muy básica. Hay que dar cobertura legal a aquellas comunidades. Por cierto, algunas del PP ya han puesto la mascarilla en centros sanitarios. Ha creado un polvorín. A la cabeza de quienes se oponen a la obligación de nuevo hay uso. Hoy decía en un tuit que es improvisación y recurso de gestor débil, lo que ayer consideraba efectismo. Aunque su consejera en segundo plano reconocía que acatará. Nosotros cumpliremos con lo que diga el gobierno. Pero es que incluso las comunidades del PP que la han puesto ya en marcha o lo van a hacer por decisión propia se han deshecho en críticas. La región de Murcia lo impusimos cuando había que hacerlo. Pero no tarde y mal como ha hecho el ministerio. Dar parches en lugar de cumplir con su trabajo. Denuncian la falta de preparación que a su juicio hay en esta decisión. La ausencia dicen de protocolos. Vayamos a una reunión donde no estaba preparada. En Andalucía hoy han lanzado una idea sobre la medida que estudia el ministerio de autobajas sin prescripción médica. Proporen que sean las mutuas las que se encarguen de firmar estas bajas. Habrá que ver cómo se articula esta medida. En un terreno. La sanidad a menudo ha surcado de trincheras. La triplademia tensión a las urgencias y empieza a afectar a la actividad quirúrgica. Ya hay hospitales en los que se están desprogramando las operaciones no urgentes. A Felice iban a operarla esta semana. Pero al final tendrá que esperar. Para el 8 de enero me tienen que operar de la espalda. Fui a la anestesista. No se preocupe que ya la avisarán. Se van a caducar ahora todas las pruebas que ya las tengo hechas. El problema es que con tanta saturación por los virus respiratorios no hay camas para ingresar. En el parque sanitario San Joan de Deu en Barcelona, por ejemplo, están reagentando operaciones de trauma. Como las de prótesis de cadera que requieren ingreso y reposo. La reprogramación de las cirugías que requerían ingreso. Y en su lugar se programaron cirugías que eran ambulatorias. Desde el departamento de salud de Cataluña aseguran que es algo puntual en algunos centros hospitalarios. Como ocurre también en el hospital de Palamos en Girona. La situación se repite en algunos de Valencia. Así lo denuncian los sindicatos. En el hospital Arnau de Vilanova se están reprogramando operaciones. Una o dos por día. O sea que unas diez. A lo largo de la semana son cirugías que tienen una lista de espera de entre seis y ocho meses de demora. Algunos hospitales de la Comunidad de Madrid también se están viendo afectados. Con todo el trastorno que se provoca en la población general. El hospital del 12 de octubre ha pedido cirugías y procedimientos en zona pediatrica por falta de camas. Como el chauco de la Comunidad de Madrid. Como el chauco de la Comunidad de Madrid. 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 Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad, ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios al referido partido. Pero hay una posibilidad, un salvo que, salvo que el gobierno decida bajar el IVA, por ejemplo, en el pescado y en la carne. Salvo que el gobierno se comprometa en llevar otro Real Decreto Ley al Consejo de Ministros en la siguiente semana, donde incluya la bajada del IRPF para las rentas medias y bajas, el IVA en la carne, el pescado y la conserva, y el IVA de la luz y el gas al 5% y todo el bien. Si eso es así, lo firmamos y lo confirmamos, pues probablemente saldrá el Decreto Ley y podría salir. Y ya todo esto le leo el tuite de Carlos Puldemont desde Bruselas, donde dice que ni zanahorias ni chantajes de nadie. Parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos. La pelota no está en nuestro pejado. El pressing no funcionará. Y si esto de mañana a esta hora, a lo mejor no sabemos, porque nos ha producido la votación. ¿Qué tal? Supongo que el empujero de todos los怖os, 문ociaro, el punto en tu y de todos, que nos tienen un güvenidos del reparto, muchas gracias a Dios. ¿Qué tal? Pues lo que leo del público sea es un gran hecho de la presencia. Y ya estábida, la presidencia gratuita de unilotion doble muy bueno. ¿Qué tal? Lo que leo que leo que debería hacer, estábida a la presidencia. ¿Y esto es un gran hecho de las entidades de la presidencia y el circuito de las aplicaciones? ¿Cuál? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos conversando con todo el mundo, y el confinamiento de los miembros de los miembros de este maravilloso, es decir, que la memoria es más alta de 52 euros. Y también, si no te ha de acción, que el miembros de este maravilloso, se puede aclarar a la familia de los miembros 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 de los miembros. العام في إشارة أيضا إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافعة على المواد الغذائية والمستفيدون رئيسيون هم ملايين إسبان ونأمل أن نحصل على عادي الأغلبية من الأصوات علاوة على ذلك البهن غدا إن شاء الله نشوفه يعني واش غادي ساطع سانتيس أنه يقنع جونسبور كتالونيا التصويت على هذا 3 decretos وده با يعني نمشي للخبر الإلزامية المسكرية مبدئيا وسنتروس سانيتاريوس يعني في المستشفيات والمستوصفات ديال الأحياء يعني ابتداء من الغد وفي جميع المدن الإسبانية مبدئيا بالمستشفيات وسنتروس سانيتاريوس وشوفنا بعد لأن نبدأ كنوهو يعني للمدارس داو كيقولو يعني يعني ديال تليفونو يعني العمال يسايف طوبة خف تليفونو بلا ما يمشيو يعني وهذا الشي عود كذلك يناقش كما عارفين هاد الفردية ديال الكمامات مبدئيا بزاف ديال كوموني داد كوموني دادس يعني اوتونوماس ما قبلوش ولكن في الأخير فالحكومة الإسبانية أو وزارة الصحة القاتب اللي هي مجبرة على أنها يعني تفرض الكمامات في جميع الكوموني دادس أي في جميع المدن الإسبانية كما قلتكم هاد المساعدات هي في خطر مهم من يكون جديد في هاد القضية ديال اوتو باخا وفهد هاد المسائلة ديكون لها من بعد يعني شاركوها معكم دبا يعني فقط كناقشو كما قلتكم الشركة هي متخوفة من هاد الفردية ديال هاد القضية ديال اوتو باخا لكينا المهم هاد شاركوها معكم بعد من يكون الجديد لكينا دبا حاليا اللي هو أوفيسيال وهو الفردية ديال الكمامات أوسبيطاليس وسينترو سانيتاريوس الأمور يعني الأخرى باقة تناقش غدا ان شاء الله غادي كون تصويت و شو هو سانتيس غادي نجح يعني اقناع هاد الاحزاب باش دعموا يعني فهاد إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة